Manos, ¿por qué no le dicen nada a Imperios que lo tienen ahí en el panel de Dotaradio? ¿Ve lo que pone Tao hace un mes, cuatro semanas? Porque es un trabajador más, como lo fuimos todos nosotros ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? O sea, me encabrona que sea tan cínico Es un perro, Tao, es un joto, men Jote, culón, culito, así tal cual la canción Hijo, ¿cómo no me caga cuando te mienten en la cara? Y lo peor es que hay gente que le cree Todavía más cínico que él ¿Qué es esto, men? Está buenísimo lo de los ganchos, men Pedazo de arco que te hiciste Wow, pues ahí está La versión actualizada Luego me la mandas, luego me la mandas No mames En fin, muchas gracias por tu donación también ¿Cómo estás? Yo estoy bien, excelentemente bien Gran juego de boom Por cierto, ¿qué han pasado estos días con lo de Tao y Choco? Dice Pues mira, ¿cómo te explico? Yo a Choco ya le desee suerte de mi parte Como de... Pero con Tao no estoy en buenos términos Con Tao no Tao se está portando muy mamoncito Y yo le he dicho Ven, vamos a debatir y dialogar Porque están diciendo puras putas mamadas Todo a raíz de cómo contesta ese comentario Que le digo De hecho, con quien quiero debatir en vivo es con Tao A ese sí quiero reventarlo Y él contesta ¿Algún chamán por ahí? Necesito quitarme la duda Si es que se puede debatir con muertos Post específico para ser comentado con fotos ¿Por qué? ¿Tiene miedo de que escriban cosas? ¿O por qué con fotos? Oscar Apinga Ya quisiera que estuviera muerto Yo le dije Aquí sigo y te reto a discutir en vivo Todos los asuntos pendientes Pon fecha y hora Pedazo de sorete Ven solo sin tus maridos Eso es lo que yo le pongo Y adivina qué me pone él No deseo Duplícaselo a algún baboso Más como tú Aquí ninguna palabra es original Lo de no deseo todo lo dicen Lo del baboso también Básicamente está echándose para atrás Y sentándose En vez de subir al ring Tiene miedo de debatir conmigo Cuando yo le invito a debatir por un privado Me dice No puedo caer tan bajo Sí, pues se está punzando el ojete Por eso tienes que poner otras excusas ¿No? ¿Por qué tan bajo? Si yo tengo el triple de seguidores que tú te hago Tanto en Facebook como en YouTube ¿Vale? Básicamente yo te estaría dando pantalla a ti No tú a mí Yo te estoy diciendo que vengas tú solo No sin tu marido No tengo alguna razón para debatir contigo Pues yo sí tengo Porque estás contestando comentarios ¿Cómo que no hay razones? ¿Eh? Y nada que probarle a la gente Oh, eso quisieras Que no tuvieras huellas que borrar De todas las fechorías que han hecho Entonces No quieres debatir Porque sabes que debes muchas cosas ¿Vale? Y yo solo le pongo ¿De qué tienes miedo? Yo no soy taxista Claro ¿Sí? Para cagarlo un poquito también ¿No? Y él no quiere ¿Vale? Él no quiere dialogar Él no quiere dialogar Porque así En redes sociales En comentarios La comunicación no es la adecuada Yo pienso Entonces tiene que ser así Entre comillas Frente a frente Porque yo no estoy en Perú Pero frente a frente Para arreglar las cosas ¿Vale? Frente a frente Y no quiere Él no quiere Nefi Ahora ¿Qué es todo? Todo el contexto Es muy difícil O muy tardado Dárselos Pero les puedo dar Un poquito de contexto Bueno Él publica cosas Como defendiendo A lo que pasó Con la empresa En la que estaba Que era 4D Ese es el post en cuestión Puedes parar el video Y leerlo bien Pero básicamente Él está diciendo Que 4D ya no existe Que ya no tiene sentido Hablar de ellos Que ya los dejemos en paz Que ya pasó Que ya ya Pero realmente Hay incluso Deudas pendientes Con 4D Pero él está insistiendo En ya olvidarnos ¿Y por qué no vamos a tener Que olvidar de eso? Él está tratando De aclarar Tratando de excusarse Lean muy bien el post A lo que yo contesto No aclares Que oscureces Y él me contesta Con este meme Que no tiene ningún sentido Que ni siquiera sé Quien lo hizo Pero es una mentira Lo que está diciendo Lo que pasó En la fase de grupos Del TI Es que yo aprendí stream Promoviendo Bedboom Específicamente Cuando yo estaba Trabajando con ellos ¿Y qué pasa? Que me llaman Rápidamente la atención Y el stream Duró 1 hora 20 minutos Yo estaba promoviendo Bedboom Haciendo predicciones En la fase de grupos Del TI Y a mí Específicamente La gente de Ace Que fue la productora De México Me escribió Me escribió Por privado Me dijeron Polaris Por favor Ya no vuelva A hacer stream Con marca Que después No puede Traer problemas Y yo le dije Si no hay ningún problema Una disculpa Apagué la transmisión Y volví a aprender ya Y a partir de ahí De la fase de grupos No volví a tener Un stream Con patrocinio Ustedes pueden ver El historial De mis streams En el TI Ninguno tiene patrocinio Es decir El stream De una hora Que yo hice Lo borré Porque me trajo Problemas Y listo Pero solo fue una hora Que paso con Tau En este TI El también Promovió Bedum De hecho Yo le conseguí Ese trato Con la misma agencia Básicamente Estábamos trabajando Para la misma agencia Me pidieron recomendación Me dijeron A quien recomiendas Yo le dije Pues creo que puede ser Tau Pero yo en mi Desconocimiento Y ignorancia Yo no sabía Que clase de persona Era él Y lo recomendé Pues le dieron El mismo trato Que a mi Justamente Cuando me piden Recomendación Al mes siguiente El ya está trabajando También Con la misma Marca que yo Como pueden ver Ahí está Predicción Echala de resultados Él está En México En su cuarto de hotel Promoviendo también Bedum Ve hasta tenemos El mismo GIF Arriba a la derecha O sea Él también está Transmitiendo Porque la marca Nos presionaban A transmitir Pero como somos Contratados por Valve No podemos hacer esto La diferencia Es que Tau Lo hizo por muchos días No por una hora Él sabía Que estaba en falta Y lo seguía haciendo Sabía que estaba en falta Y lo seguía haciendo ¿Por qué Acusas de un crimen Con las manos Llenas de sangre Tau Incluso en privado Él me dijo Si lo sé Está prohibido Para todos Precisamente El primer día Me avisaron eso Y apagué stream O sea Yo Inmediatamente cumplí Con Valve Y me disculpé Y por eso Ellos estaban En buenos términos Conmigo E incluso Me pagaron El dinero De la Dios Payasos Y mi sueldo De transmitir De narrar Digo Y entonces Todo está bien Eso es falso Que Valve Me ha despedido No es cierto Ahora Cuando yo le reclamo A Tao En noviembre De por qué Está diciendo mentiras En comentarios De que yo Aposté durante el día Y no es cierto Me pone que todo es joda Se echa para atrás Dice Igual es casi imposible Que te salte Porque solo estuviste En fase de grupos Si es cierto Solo fui caster De fase de grupos Es más delicado Con los que están En Seattle Lo que quiere decir Es con los caster Presenciales Como él Que vino a México Estuvo acá Con el estudio Y hacía las fechorías En la noche Desde su cuarto de estudio O sea Nadie Seamos remotos O seamos presenciales Caster contratados Podemos faltar A los requerimientos Eso es algo Que yo aprendí Al ser contratado El primer año Pero Tao Tiene varios años Siendo contratado Y lo sigue haciendo O sea No se da cuenta Nadie O lo tapan O se le perdona O como está la cuestión Bueno Entonces A mi El stream De una hora y media No se me va a perdonar De la fase de grupos Yo creo que si Debería perdonarse Aparte Al Valve Le conviene contratarme Porque les hice ganar Muchísimo dinero Con el adiós payasos De hecho El sueldo de Tao Se lo puede pagar Valve De mi dinero Porque todavía Me sobrará un montón De tantos ingresos Que le generé Es que yo soy muy inocente Porque lo he recomendado Con la agencia Le conseguí el trato Con Bedvum Y todavía Él es bien envidioso Yo no soy envidioso Yo ayudo Pido opiniones Y demás Yo tengo ya esta camioneta Con un solo año Contratado por Valve Por la venta Del adiós payasos Y Tao todavía Anda en taxi O sea ¿Qué estás haciendo Tao? Ustedes no creen Que cuando hace las cosas Bien te va bien Y cuando hace la cosa mal Te va mal Mira Mira en donde estamos Cada quien Por eso ellos Están aferrados A que no me vuelvan A contratar Valve Están aferrados A que no me vuelvan A contratar mi imagen Pero saben que No lo van a lograr Yo voy a seguir Transmitiendo con mi gente Yo voy a seguir Haciendo lo mío Y todo Esto es una difamación Para que Valve No me vuelva A contratar a mi Cuando yo No he hecho una falta Tan grave Como las de Tao Tantos años Si quiere hablar De ese tema Yo también pongo A hablar de ese tema Pero que esté él aquí Que estemos los dos Pero él no quiere Yo estoy aquí Para platicar No quiere Nefi Más contexto Déjame ver Tengo un poco más De contexto acá Es que son muchas cosas Así que dé la cara Yo le estoy invitando Yo me estoy subiendo Al ring Yo me subo al ring Le digo Ven Tetavo Ven pa' acá No, no No quiere No quiere Es un culito Por eso dice la historia Con la canción No hay culo Un culito No quiere En la calle Porque eres culo Un culito Y no Tú no Le atoras A un topón ¿Qué pasó? No que muy felón No que muy matón Como un alcapón Eres un bocón Corre, corre Lón Si mira el pelón Se lo va el balón Y diga que no Si es bien pa' noche Va a matar la verga Pero de un centón Pónteme mamón Pa' que veas quién soy Yo te mato el gallo ¿A dónde voy? Dejándolo en ridículo Le faltaron testículos En la calle En la calle No hay titulos Ni reglas Ni espectáculos Culo 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 Directo yo no disimulo Compa conmigo se la cortan Miren que me confrontan Descubren que soy mortal Voy sobre la contra Vieja nalga es pronta Sé que no soportan Ver que no me alcanzan Esto no lo aguantan Pero ni poquito Ni una calcetada Se les abre el hocico Tiran mucho pico Pero son putitos Saludos de la verga Pinche bola de cuñitos Culo 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 Pues es que lo voy a Lo voy a destruir Lo Me lo Mira hasta Sarcasmo Gamer Está involucrado Porque él también comenta Este lo voy a hacer más grande Me voy a tapar un poquito Mi rey Quiero pensar Que yo estoy equivocado Y no me intentas aplicar Las tácticas De Mr. Desviador Se refiere a Mr. Choco Todos sabemos Quienes eran los dueños Y gerentes de 4D ¿Por qué dices Que no existe nadie? No digo que ellos Sean los culpables Pero si hay personas Por donde se puede empezar Otra cosa es que La deuda que les tienen Es muy baja Comparado con todos los gastos Que se harán en un proceso legal Del cual No hay seguridad De salir ganadores Si es cierto Explícame eso Mi rey Para dotear tranquilo Oye men Le está diciendo Para dotear Para dotear tranquilo O sea Men Tao No es como Muchos piensan No es como Muchos piensan Espérame Espérame Aquí nada de violencia Aquí puros argumentos Mira Sabes que es lo que yo Yo Más que mis puños Más que Más que este brazo Donde se duerme Tao Tao En este brazo Te duermes Perro Más que toda la fuerza Que yo tengo Porque si estoy muy fuerte Y alto Yo tengo esto Mi lengua Mi lengua es muy afilada Men Está bien afilada Y yo puedo Cortarlo Pero con mi lengua Con mis palabras Con mis argumentos Con mis ideas Que se transmiten De acá Hacia acá De mi cerebro De mi capacidad cognitiva Luego pasa A Paso a comunicarlo Yo lo puedo destruir Como en argumentos Por eso no quiere venir a debatir Tao Ven a debatir Que hay muchos temas pendientes Ven Ven aquí El diálogo Brother El diálogo No te cierres No te cierras No te voy a hacer nada No te voy a tocar Con tu post Solo das a entenderme En lo que pone David Prado Porque son muchos Son muchos Los que estamos aquí Hablando de estos temas importantes Con tu post Solo das a entender Que intentas proteger a alguien Y todos sabemos a quien Si Ya sabemos a quien Terrible lo que puede pasar Si se juntan los perjudicados E inician un proceso legal Porque algo si se puede hacer Mientras existan responsables Y luego pone otro Pagar abogados Y esperar 3, 4 años Mejor deja pasar la deuda Sería un juicio más corto Incluso con analizar Los costos de la Lima Major Y con el trofeo Entre comillas Que entregaron Que ya sabemos Fue hecho en Tacora 30 soles Que hasta ahora no entregan A los gladiadores O sea Son muchos temas Son muchos cabos sueltos ¿Qué opinan ustedes? Entonces toda la gente Le está diciendo Debate conmigo Mira aquí está uno Galeano Eva Prusca ¿Qué tienes miedo? El que nada debe Nada teme Pero él debe mucho Como 4D Deudores Ya rugaste P Le pone otro Ya rugaste P Ya rugaste A ver déjame ver Que otras cosas tenemos Por acá Ah mira esto Mira esto Mira esto Mira esta Mira este pedazo de rata Lo que está diciendo Es más Yo no voy a decir nada Ustedes opinen Manos ¿Por qué no le dicen nada Imperios que lo tienen Ahí en el panel De Dota Radio Ve lo que pone Tau hace un mes 4 semanas Todo me he ensotado Parece como un tonto Discúlpame Pero es que Mira Porque es un trabajador Más Como lo fuimos Todos nosotros ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? O sea Me encabrona Que sea tan cínico Es un perro Tau Es un joto Jotote Culón Culito Así tal cual la canción Jotote Como no me caga Cuando te mienten en la cara Y lo peor es que Hay gente que le cree Todavía Más idiota que él Mira Acá hay otro Dotao Arrugas Viejo Demuestra que tienes pantalones O eres gallina Le pone Julio O sea Tienes pantalones Para sostener lo que dices Es que hay muchas cosas Esto lo desarcamos Aunque le puse hace rato Son muchísima cosa Ni los de 11 Responden así Como los de 11 años Como diciendo El puto niño chiquito No arrugues pues Calaca del WK Le pone Yanja No arrugues P No arrugues Se le arruga el culo A Tau Porque lo destruiría No defiendo a nadie Pero siempre es bueno Hacer un debate Para cerrar conclusiones Junior Nice Bien El chismecito Es de largo Pero no esperaba Nadz de Dao Yán Así decepciona Más Pues Brother Brother Es que Es que Es que Es que Pues ahí están Ahí están Ahí están las cosas No defiendo a nadie Pero Este comentario Está interesante Si es cierto No me pongo en la postura De nadie Eso es algo Que ustedes pueden hacer Como viewers Pero siempre Es bueno hacer un debate Y ya cerramos Todos conclusiones Imagínate ahorita Tau Aquí que haría Es que está escondido Como otros también Correlones Oh Pinches correlones Qué pasó con el pulse Por ejemplo También Uh Ese es otro tema Uh Ese es otro tema Qué pasó con el pulse Aquí El dinero que deben Dinero que se chingaron Y le pone Ronald Así ya Más agresivo Párate correlón Concha de tu madre Párate correlón No men Aquí puro puto correlón Que no topa En México decimos No topa Cuando no enfrentas Vale Por si no entienden la jerga No topas No topas Masculito Tan correlón Y no parador Le pone otro ¿A qué le tienes miedo? 1500 Ten miedo de los vivos Más dos de los muertos Ah claro Porque le está diciendo Que yo estoy muerto Gente Le pregunto Estoy muerto Aquí estoy ¿Quieres escuchar mi corazón O qué? Tau En este pecho te duerme Perro En este brazo te duerme ¿Sabes qué? Te lo pongo así Tau Es mi hijo Yo lo traigo de hijo A ese mes lo traigo de hijo Y como padre Le quiero enseñar lecciones ¿Me entiendes o no? Esto bueno ¿A qué hace alusión esto de que solo se me echa con mujeres? Que solo debate con Nela Por ejemplo Que nada más debatió con Nela Y luego me dijeron por ahí Que Nela le hizo una llamada en Discord Esto no estoy seguro si pasó Pero que él no contestó O sea ya no quiso seguir Ya rugaste Queda Tau Correlón Tau ¿Por qué no contestas? Tau ¿Dónde estás? ¿De qué te escondes? Ah Pero con Nela hasta video le dedicaste Porque es tu mismo peso Pues no sé Tal vez Nela estaba más arriba No sé Es que yo no quiero ponerme en esa postura Por ahorita La cuestión es que Conmigo no quiere Conmigo no quiere Mira ahí está Pablo Valdivia Gracias men Te mando un abrazo Pablo Pablo eres un crack men Te Dice Tau ¿Temeas de hablar con pruebas? ¿O sabes decir? No Choco Ponte huevos y habla claro Ponte huevos y habla claro Y se ríe Es que si es cierto Ya para qué nos enojamos Nomás nos cagamos de risa De los imbéciles De los que no hacen lo que hay que hacer Son unos impresentantes Impresentables Son unos irresponsables Bien Concha sumar Ese dientes de cu y de Tau Es correlón Solo es parador cuando su marido Mixtechoco está al lado de él Eh Yo le dije que viniera solo Sin sus maridos ¿Vale? Que viniera solo Más arrugón Ese Tau O sea men Más o menos vamos entendiendo El contexto o no La cuestión acá Es que hay un montón De cabos sueltos Que hay que Que hay que poner Que hay que aterrizar Y que hay que Son asuntos pendientes Que tenemos tú y yo Tau También porque ya lo tomaste personal ¿Vale? Conmigo Porque con la Porque la argumentación No puedes Ha pasado también gente Que estamos argumentando Tau y yo En comentarios En publicaciones públicas Cuando él ya está perdiendo Borra la publicación No mames Yo me cago de risa acá Es que gente Son muchas cosas Son muchas cosas que No quiere No quiere debatir Perro Entra al debate Peo baboso No pongo otra palabra Porque Facebook me banea Dice Entra al debate Entren al debate A que dialogar A que Intercambiar ideas Con el otro ¿Vale? Si intercambiamos ideas Hacemos preguntas Las preguntas adecuadas Y empieza a fluir Y la gente Ya tendrá otra perspectiva De los hechos Porque no hay hechos Hay interpretaciones Puta Eso siempre se los digo yo Pero es que no quiere Ya está Yo Yo voy a seguir con lo mío Pero que todos sepan La clase de persona Que es Y aquí decimos las cosas Sin pelos en la lengua ¿Vale? Aquí decimos las cosas Yo tengo mucho veneno En mi lengua Para aventárselo Para vomitárselo ¿Me entiendes? Claro No lo voy a tocar No voy a ser Violento En el aspecto físico Voy a ser violento Yo no le voy a pegar En la cara No Yo lo voy a pegar Donde duele más Donde duele más En el orgullo O sea Que pasó básicamente Con 4D No mijo No Para explicártelo No hombre Para explicarte todo lo que pasó Gente Para mí Y Tao es mi hijo Listo Es un niño chiquito Mi hijo Que lo tengo que aplacar Lo tengo que aplacar Pero con una buena lección De a ver Espérate Si me entiendes Para mí Es mi hijo Así nomás se lo pongo Ya está pues gente Así como Boom Hizo hijos A los gladiadores Con el 2 a 0 No